que pueden vernos a través de todas nuestras plataformas. Y ahora, bueno, toca el turno, por supuesto, de conocer a otra empresa líder en prácticas sustentables. Estoy hablando de Mars y le paso el micrófono a mi queridísima Fernanda Familiar. Delante. Ay, ay, ay. Yo estoy con una mujer que no sabría resumir tu trayectoria. Pero, a ver, vamos pensando quienes estamos en esta gran cumbre, Imagen 24, BBVA, Sostenibilidad, y ahí te ve el tema. Fíjense, vamos a hablar con una empresa que está representada en 180 países. Estás hablando de una empresa que además genera 50 millones de dólares a nivel global. Digo, no sé las de ustedes cómo les va, pero pues a ti, a ustedes les va muy bien, sin duda alguna. Y eres una mujer que ha ganado premios, pero además tu vida está en Bogotá. Pero hoy hablando de este tema, de como directora de Clima y Sustentabilidad de Mars Pet Nutrition Latinoamérica, yo te preguntaba algo muy importante allá. Podemos hablar del mundo, pero primero, ¿cuál es el mundo de Mars? Porque para ser limpios hacia afuera, pues tenemos que ser limpios hacia adentro. Y eso me parece un reto importantísimo. A ver, Milena Zambrano, ¿cuánta gente trabaja a nivel mundial en Mars? Para empezar a hablar de clima y sustentabilidad. Pues más de 150 mil personas a nivel mundial. Realmente es muy importante lo que estás diciendo, porque cada una de las personas que trabajan en Mars es importante que piensen y que actúen de acuerdo a nuestros principios de sustentabilidad. Y la forma como hacemos eso es porque desde el CEO de nuestra compañía, y como te decía, pasando por cada uno de nuestros asociados, realmente tienen la filosofía de lo que es importante para nosotros, ser una empresa próspera. Pero ser una empresa próspera no significa que tienes que pensar o eres sustentable por un lado o eres productiva por el otro. No necesariamente. Realmente el objetivo es tomar decisiones financieras correctas que nos permitan y nos lleven a tener un buen negocio, pero siempre pensando en nuestras generaciones futuras, en qué va a pasar hacia adelante, en qué viene para nuestros hijos y para nuestros nietos. Y eso literalmente es lo que Mars está haciendo. Entonces, Mars tiene muchos programas en los cuales realmente estamos pensando en los temas de sustentabilidad y tenemos metas a lo largo de los años que vienen, que realmente nos ayudan a trabajar en pro de sustentabilidad. Es que imagínense que somos que ocho mil quinientos millones de habitantes, más o menos en el mundo, y hablamos de sustentabilidad. No todos tienen el mismo nivel económico, no todos tienen la posibilidad de procesar la basura, el tema del cambio climático, son muchos asuntos de por medio. Pero si tú no empiezas con esos ciento cincuenta mil de casa, pues ¿cómo puedes avanzar? ¿Es un reto para ti la gente interna? Entiendo que desde el CEO tienen una mentalidad sustentable, ya per se. Yo creo que inicialmente siempre es un reto, pero es un proceso que requiere tiempo y constancia. Estos trabajos que hacemos nosotros de sustentabilidad muchas veces necesitamos realmente ser constante, ser persistente. Hay áreas que de pronto no están tan alineadas y nos toca comenzar a alinearlos. Y es ese el trabajo y ese es el objetivo que nosotros tenemos internamente. Y la razón es porque necesitamos comenzar a hacer cosas diferentes, necesitamos comenzar a tener proyectos, necesitamos trabajar. Por ejemplo, en Mars trabajamos en cinco pilares que realmente están muy atados al tema de nuestras metas de net zero, de carbono cero que tenemos hacia el 20, 50. Entonces, ¿cómo realmente tomamos esos pilares, los incorporamos en las personas que trabajan con nosotros? No solamente en las que trabajan con nosotros, piensa en la cantidad de proveedores que tenemos. Entonces, hacia atrás realmente, hacia nuestra cadena, también tenemos que involucrarlos a ellos e involucrar a las personas que trabajan en estas compañías y hacerles entender la importancia de que de nuestra cadena hacia atrás e inclusive hacia adelante cuando hablamos de temas de circularidad, cuando hablamos de tema de empaque, también nuestros consumidores estén pensando en estos temas. Bueno, y ahí les va también la noticia, porque Mars, que no solamente es una compañía global, que sólo lo que Miley lleva, estás hablando de mascotas. Pero además hay otros tantos productos, está Snickers, M&M's y demás, pero por ejemplo tú tienes Pedigree, Whiskas, Royal Canning, Eucanuba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy son 180 países, esta empresa que genera 50 millones de dólares, pero la noticia es que no tardan en cerrar la compra de Kellogg's. Ajá, no tardan en cerrar la compra de Kellogg's. Entonces, a esos 150 mil, ¿cuántos más se le van a sumar? Sí, realmente esta intención de compra de Kellanoba es algo que realmente para nosotros es muy importante. ¿Ah, sí? Sí, realmente… ¿El crecimiento? Así es, así es. Realmente es un… es parte… Imagínate que cada vez que sumamos este tipo de compañías, pues obviamente no es sólo en tema de ventas, también adicionalmente es en cómo vamos a empezar a manejar nuestra huella de carbono, cómo vamos a hacer disminuciones de nuestra huella de carbono, cómo vamos realmente a contabilizar la huella de carbono que estas nuevas compañías traen realmente a nosotros. Entonces, es un proceso muy importante que hacemos y realmente los resultados que hemos tenido han sido fantásticos cuando hablamos de temas de sustentabilidad y de reducción de huella de carbono en nuestras cadenas. Tenemos poco tiempo, pero a ver, me quiero concentrar en tres temas que me parecen fundamentales. Yo no sé si ustedes están enterados que en México está el banco mundial más grande de granos, maíz y trigo. Yo pensé que estaba en Asia, está en México el banco mundial de granos, maíz y trigo. Tú tienes una alianza, me imagino, con ese banco. ¿Qué están haciendo? Así es. Esa es una excelente noticia. Hace un año comenzamos una alianza con el CIMIT, que es el Centro Internacional para el Mejoramiento de Maíz y Trigo. Y con ellos estamos llegando a los agricultores. Estamos teniendo un plan para hacer prácticas de agricultura regenerativa, específicamente en maíz, que es uno de los materiales que compramos en nuestra planta que queda en Querétaro. En este año hemos logrado llegar a más de 100 agricultores. Hemos logrado ya producir aproximadamente 6 mil toneladas que vienen de prácticas de agricultura regenerativa. Y esas toneladas han sido entregadas en nuestra planta de Querétaro y han sido parte de nuestro proceso de producción de alimento para mascotas. Entonces, nos sentimos orgullosísimos de esta alianza que tenemos con ellos. Viene más hacia adelante, estamos generando capacitaciones a los agricultores en diferentes tópicos, no solamente el tema de prácticas de agricultura, pero también el tema social, el tema económico. Y realmente se vienen buenas noticias con estos proyectos de agricultura regenerativa para México por medio de Mars. Bueno, pues cuenta con darlas aquí en la cumbre imagen 24 BBVA de sostenibilidad. Fíjense, yo les decía 180 países, mil, algunos más ricos, otros más pobres, unos más grandes, otros más chiquitos. La sostenibilidad y la sustentabilidad tiene que ver con cambio, ese cambio cae en la tecnología. Como decían, ¿cómo procesas el plástico, cómo procesas cae en tecnología? El trabajo de Milena, que me parece interesantísimo, es que los países que no cuentan con esa tecnología, ella hace que suceda. ¿Cómo le haces, cómo le haces para poder hablar de sustentabilidad parejo en los 180 países, no sólo en los más ricos o en los más pobres, en los más grandes o en los más chicos? Eso se me hace un reto brutal. Sí, realmente la tropicalización del trabajo que hacemos de sustentabilidad es muy importante. Y es por eso que a nivel Mars nosotros nos dividimos en regiones y somos especialistas también un poco dentro de las regiones. Sí, obviamente nos falta tecnología en nuestros países, pero necesitamos realmente comenzar a hacer este tipo de proyectos y de programas, este tipo de mediciones de nuestra huella de carbono, trabajar con nuestros proveedores, hablar con ellos para que así sea de una forma un poco menos tecnológica, que tengamos la capacidad de tener la información suficiente, tener trazabilidad de nuestros materiales para que realmente podamos dar una visibilidad correcta de nuestra huella, independientemente en dónde estemos o en qué país estemos. Y te quiero decir que lo hacemos muy bien. Somos reconocidos en Latinoamérica, a nivel mundial Latinoamérica, como uno de los países, de las zonas que está entregando información mucho más correcta y llevada a la realidad en estos temas de sustentabilidad a nivel del mundo Mars. Miren, conozco la planta de Querétaro y me quedé verdaderamente impactada. Donde, pues es que te comes las croquetas mientras vas pasando ahí. Todo está impecable. Te felicito, Milena, te felicito porque primero eres mujer en el gremio de la sustentabilidad y clima. Hay pocas mujeres en América Latina, muchas a nivel global. Y tú sobresales, cosa que me da mucho gusto. Gracias por venir desde Bogotá para poder platicar con nosotros en esta cumbre tan importante. Y como cada año que nos sentamos juntas a hablar de Mars Pet Nutrition, el avance es real y es tangible. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Las noticias compran Kellogg's, más de 50 millones de dólares anuales, 180 países y lo están haciendo muy bien. Continuamos. Un aplauso para Milena, por favor. Gracias. 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 Gracias.